Necesito saber, aunque yo ya se como habéis trabajado cada uno, necesito saber la opinión de vosotros con respecto al equipo. Creo que ya habéis trabajado alguna vez, tiene el mismo formato, os las voy a repartir por equipo. A los equipos en los que falta gente, pues les mandaré el enlace para que la vean en online, para que yo mañana os pueda traer ya las notas puestas. Después jugaremos a una cosa, con el ordenador, un juego por equipo, con el Socrates, no sé si habéis usado alguna vez. Socrates, ¿qué defensa de él? Bueno, pues parecido al Cahut, parecido al Cahut, pero son competiciones por equipo. Vamos a hacer una especie de carrera, por equipo, en los que hay preguntas de geometría obviamente, porque es lo que estamos estudiando. Se trata de ver quién consigue llegar hasta el final. Es una carrera, ¿vale? Pero no se trata de que intentar contestar a la izquierda. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. que si estuviera malo, si son un malaje, ¿vale? Sí, muy bien. Eso es lo que quiero que hay. Que cada uno se evalúe a sí mismo, según los aspectos que definimos aquí, ¿vale? con cero, uno o dos ahora lo leéis, si no me preguntáis cualquier duda os evaluáis a vosotros mismos y al resto del equipo cada uno que os traéis una fila, quizás uno y os lo vais pasando y tras darles de ser sinceros porque no me vale que digáis, hemos trabajado todos estupendamente y todos somos geniales porque hay veces que yo sé cómo habéis trabajado pero si hemos trabajado bien todos habéis trabajado bien estupendo pero no me vale que me digáis todo habéis trabajado estupendo porque sé que no habéis trabajado estupendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!